Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen la somelier de los restaurantes Manzara y de ahora también la adorada latiendarroja.mx Quien no ha visitado, por favor, vaya el enlace, visita el inmediato y conozca sobre todo la suscripción para nuestro club de vinos, donde cada mes reciben tres etiquetas, tres botellas diferentes para que puedan probar nuevas, nuevas, nuevas cosas, todas seleccionadas, obviamente por mí. Y bueno, ahora les voy a hablar de una bodega que saben que es de mis consentidas, saben que los adoro, obviamente cada que voy al valle los visito, que el año pasado no pudimos ir por obvias razones, pero permítanme, voy por la botella que la tengo enfriando acá. Corona del Valle, Corona del Valle, la Corona del Valle. Ya saben ellos que hacen tantas, tantas cosas dentro del hermoso mexiterráneo allá en Ensenada. Es una familia que se ha dedicado ya al mundo del vino. Yo creo que ya van más de 10 años desde que Richie está junto con su tío haciendo esta hermosa, hermosa bodega. Cada vez que ustedes van a la bodega de Corona del Valle van a ver que hicieron algo diferente. Que se metieron cocina, que se expandieron, que se pusieron área de eventos, que se replantaron, que se quitaron una uva que no estaba siendo tan eficiente y metieron otra. Hay portainjertos. Y prueba esto. Y ahora traen una línea reserva increíble, etiquetas negras, fregonas, que les van a encantar. Pero otra de las sorpresas con las que me recibió este año Corona del Valle fue que es un rosado 2019. Acuérdense, yo estoy en el 2021, pero este vino salió desde el 2020. 2020, uno o dos años para atrás, son los vinos jóvenes. Y 2019 quiere decir que literal se produzco, vamos a decir que se haya cosechado. Para noviembre seguramente ya estuvo listo. Y 2020 comenzó a comercializarse. Entonces, es un vino joven, pero en este caso no es cualquier vino joven rosado. Es un vino joven rosado con una botella tipo borgoña, pero todavía más especial. Me encanta la forma que tiene. Es una botella que precisamente el tío, en una visita que tuvo en Provence, que ya saben que Provence en Francia es prácticamente súper famoso por sus vinos rosados, además de la lavanda y además de Niza y de Cote de Sur y de tantas cosas. Pero les encantó el tema del rosado y cómo en Francia y en todo el Mediterráneo se toma demasiado. En este caso ellos trajeron esta inspiración y además quisieron darle un sello diferente a una botella diferente y fue que no iba a ser como una cápsula tradicional como a sus demás etiquetas, sino que iba a ser una cápsula de cera. Tengo que confesarles que yo en lo personal llego a batallar con las de cera y con cualquier corcho que esté como muy, muy presionado. ¿Por qué? A lo mejor un sommelier hombre pudiera abrirlo más fácil, pero yo batallo. Me traje una sacacorchos que tiene una muy buena, muy buena navajita. Acuérdese, siempre te queden la navaja como dientitos, como el serrucho de pan. ¿Para qué? Para que podamos cortar bien. Entonces platiquemos mientras Grecia puede abrirlo. Hay varias etiquetas famosas mexicanas. De hecho la más famosa con cera es Gran Ricardo de Chanique. Y normalmente también lo vamos a encontrar en grandes vinos, en grandes botellas. Pero, pues ya saben, también ¿por qué no? Porque de los tintos siempre también lo vamos a hacer en los vinos rosados. Siempre Corona del Valle, innovando, poniendo en alto. Y algo importante, este vino lo pueden encontrar junto con toda la línea de Corona del Valle en la tienda roja.mx. Como en la misma botella, cuando trae una cápsula, cuando trae cera, el chiste es que tú puedas sentir que ya llegaste a tocar el vidrio y que ya estás rompiendo o separando en dos la cápsula o en este caso la cera. Ya la estoy separando. Si a ustedes, las personas que se dedican al servicio, un día les toca abrir una botella así con comensales, no se desesperen, nada más anticípenles que va a tardar un poquito más porque es con cera. A la gente le encanta ver ese tipo de cosas. Y a mí me encanta. Obviamente la cera va a evitar más todavía la microoxigenación del corcho, pero en este caso es un vino joven que no tenemos que preocuparnos tanto por eso porque desde que se sale a la venta es para que se acabe y se tome. Ya lo voy a empezar a cortar, lo voy a hacer en mi corte vertical. Algo bien padre es que esta etiqueta también la vamos a tener en magnum. Entonces mejor no se compran esta, se compran la magnum que es de litro y medio y ya se despreocupan de tener que estar abriendo tantas ceras. La cera porque se usa, la cera se usa porque se vea diferente, se vea más padre en una etiqueta y también en el caso de algunas botellas para evitar la microoxigenación. En este caso como es un vino joven para tomarse rápido, vean está bastante gruesa la cera. Y está bien padre el color, de hecho está como brillosa. Y ahora voy a retirar la parte de arriba. Este vino sé que lo consumen mucho en las playas y a mí me encanta que se lo tomen en las playas. Los vinos rosados son algo que no se encontraba tanto antes y de hecho teníamos como la concepción de que el vino rosado era el típico californiano, dulce, white sin fandel, que lo tomabas cuando estabas empezando a tomar vino o que lo tomaban las tías o que lo tomaban las personas que les gustan las etiquetas dulces. Y si eres conocedor de vinos o te gustaban los vinos tintos, pues normalmente no hubieras comprado un vino rosado antes. Pero ahora en este caso lo logré. En este caso cada vez es más popular tomar vino rosado, sobre todo como aperitivo, en una fiesta, en unos marisquitos, se lleva súper súper bien. Y ustedes saben que en lo particular hay el que romper el mito de que lo que les decía, el white sin fandel, que era como este, es una uva tinta que también da muy buenos vinos al sin fandel, pero que lo hacían en método de blanco, llegaban a producirlo como en un tono muy dulce. Pero el rosado, precisamente inspirado en la región que está inspirada, este que es en Provence, acá en Francia, pues no precisamente son vinos dulces, son vinos secos o semi-secos, que son como un poquito dulces, que permiten que sean como muy agradables. Entonces, este específicamente, sí está muy, muy, muy centrado en estas chavas o señoras que llegaban a la bodega en Corona del Valle, acá en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, y decían que, oye, ¿no tienes como algún rosadito? Porque ustedes pensarán que ir en el verano a Guadalupe y tomar tinta todo el día, pues es imposible. Y la verdad es que sí, necesitas algo refrescante, fácil de tomar, y a veces no quieres un blanco, entonces o te vas a la cerveza o hacen este gran movimiento que fue hacer vino rosado. Vamos a probarlo en 2019, hermoso, hermosísimo. Lo voy a probar. Coqueto, o sea, platicador. O sea, entre amigas. Si quieres tener un buen regalo para una amiga, para tu mamá, para, no sé, si vas a hacer una fiesta, rompe el esquema, a lo mejor no metas blanco, vete directo al rosado. Y es un vino fresco, aromático. Lo primero que invita a nariz, bueno, ya saben, me brinqué la vista, pero en color, es un color salmón con algunos estrellos ligeramente naranjas. Es un vino con un poquito de aguja, que es esta burbuja chiquitita, chiquitita, chiquitita. Pero además de todo, es un vino bastante claro, bastante femenino y muy, muy agradable en vista. Narices limpio, narices, un volumen medio muy aromático. Algunas rosas rojas, mucha flor. Flor, toronja, naranja. Mucho cítrico, pero cítrico de esos que te estoy diciendo, naranja, pomelo, toronja. Súper agradable durazno, muy rico un durazno dulce. Vamos a probarlo. Como les digo, es semi seco, o sea, no es totalmente seco, pero no es semi dulce. Tiene este azúcar residual rico. Se lo dejan como para tomarte esta copita, puede ser al comenzar. Pero también te voy a decir, si tuviste una comida y ya se terminó la comida, y van a pasarse a la terraza o van a seguir platicando, que a lo mejor hay gente que se puede ir a tomar el café, que es en mi caso, que mi familia toma el café después. Y yo digo, pues yo te digo, seguir tomando mi copita, y estoy así al aire libre, se me antoja totalmente este vino. Como para abrirlo, romper el hielo otra vez, y seguir, ¿no? A veces es que empieza la comida y se hace el link y se va hasta la cena, la plática y la convida. Entonces, fresco, femenino, coqueto, versátil, platicador. Y algo muy importante, para los que siempre me preguntan por un vino que no sea tan seco y que sea ligeramente dulce, este es el vino. Es el vino más joven de la colección de Corona del Valle. Además de los reserva que les cuento que pronto vamos a probar por acá. Pruébenlo, excelente precio y calidad. Paréntesis, siempre los rosados son un poquito más caros que los blancos. ¿Por qué? Por el tema de la producción y porque la uva tinta también llega a utilizarse un poquito más. No teman, la verdad es que es un vino rosado, pero creo que puede ser un buen comodín a donde llegues, ¿eh? Maridaje, tostaditas de atún, atún en todas sus facetas, ensaladas, tablas de quesos, agarra los quesos jóvenes, esos frescos, esa mozzarella, un poquito de pesto al pan, agarra el jamón, el que no está muy curado. Eso es este vino, disfrútenlo, Corona del Valle, rosado, me encantó. Felicidades a la familia Corona del Valle. Y bueno amigos, recuerda, cómpralo en la tienda roja.mx Y yo soy Melier, tú soy Melier, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal.